Los grupos de Teatro Dripi al ánimo de Santa Clara, fundados ambos de manera casual un 1º de junio, reconsideran el cómo aprovechar este periodo de aislamiento social, manteniéndose activos, cada cual desde sus hogares, creando para futuros espectáculos. Y en el caso del grupo de Teatro Dripi, estamos trabajando en distintos proyectos, nosotros estamos haciendo la música para un espectáculo que va a estrenarse en cuanto a las posibilidades lo permitan, una obra para niños que se va a llamar Entre Pompas de Jabón. Yo estoy trabajando también con el texto de una obra junto a mi asesor Juan Carlos Anisibia, estamos trabajando en un texto que queremos empezar a montar este año, también otra obra para niños que va a ser otro estreno más del grupo. De tan difícil periodo donde se destierra el egoísmo para dar paso al altruismo y solidaridad, el teatro también saldrá fortalecido, sobre todo ese que se piensa y se sueña en función del público infanto juvenil. De ello darán fe los grupos Dripi al ánimo de Santa Clara. Al ánimo en estos tiempos, pues todos sus actores están en sus casas repasando sus textos, reparando los títeres, cosiendo, o sea, todo lo que sea, ensayando sus canciones, todo lo que sea, pues apoyo al repertorio del grupo, pero en la casa. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conlledo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.